¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mirá dónde estoy, sí, acá en el obelisco. Ahora te voy a contar por qué el obelisco está atrás en este momento así, conmemorando una fecha especial, dándote a conocer y que tomes conciencia del tema del reciclado de las bolsas. Hay casi 25 metros de altura con el tema de que no contamines y muchas cosas más. Pero no voy a hablar de eso hoy, te voy a contar que vine a Buenos Aires para pasar unos días fabulosos acá y mirá, mirá lo que es la noche por tener. Mirá, mirá lo que es esto, es espectacular. Una noche divina acá, pasándola genial, saliendo a ver qué podemos hacer, alguna propuesta diferente, pero principalmente mostrándote todo lo lindo que tiene Buenos Aires en este preciso momento. Acá, una noche bárbara para pasarla juntos, ¿por qué no? Mi nombre es Agustín Alvarenga, te invito a suscribirte y hoy vamos a ver un poquito de la noche de Buenos Aires. Mirá lo que es eso, la altura hermosa, inigualable de nuestro obelisco porteño. Acá, en esta noche preciosa, te voy a mostrar unas imágenes más, dando vuelta, toda la nueva iluminación, los nuevos carteles que ves acá. Y acá a mis espaldas, allá tenés un edificio emblemático de desarrollo social. Y toda esta belleza de la avenida 9 de Julio. Una noche increíble, como siempre en Buenos Aires, invitándote a que camines, a que te tomes un café, a que compartas con aspectos y también a reírse y a pasarla genial. Bueno, caminando acá al costadito del Metrobús, te voy mostrando que allá está el Teatro Colón y vamos a ir juntos para ver esa hermosa imagen de noche. Estamos pasando por acá, por el NH Tango, por Cerrito, miren lo que es la iluminación, es espectacular. Siempre caminando, no, vienen acá al costado del Metrobús, ven ustedes, la imagen despacito. Miren lo que es esta marquesina, es hermosa. Acá se hacen todo lo que es cena shows, todos los días, y eventos internacionales de maravilla. La ciudad que nunca duerme, ¿por qué es así? Buenos Aires es la ciudad que nunca duerme. Nuestro hermoso teatro. Se los comparto para que lo disfruten. Como siempre digo, la intención de estos videos es para que ustedes puedan disfrutarlo y para mucha gente que por ahí no puede venir, por temas laborales o por temas que la vida no se le permite, lo puedan ver a través de estas imágenes. Otro de los temas lindos que tenemos acá es el tema de las librerías. Los porteños leen mucho, mucho, mucho. En la playa, en las vacaciones, en la semana, tenemos esa cultura de leer. Así que bueno, acá... Bueno, vamos caminando juntos por Buenos Aires. Un lugar único, único, único e inigualable. Estoy caminando acá por la peatonal, mirá, acá al costado de la avenida Corrientes. Se roba un pedacito del lugar y a partir de las 8 de la noche lo habilitan para que vos puedas caminar. La verdad que está muy lindo esto. Hacía tiempo que no venía, estrenábamos en mi ciudad. Bueno, hoy en el libro quedamos juntos todo esto. Muchísima gente salió a caminar. Esto es un día de semana, no tenés idea lo que es un sábado y un domingo. Hay gente por todos lados, muchos teatros, muchos cines, mucha vida nocturna. Eso es lo que tiene Buenos Aires, ¿no? Obviamente no tiene nada que ver con el lugar donde estoy yo viviendo ahora, que es tras la sierra. Pero está muy bueno que vos lo puedas compartir. Porque son extremos del planeta. Cada lugar tiene su belleza. Así que mirá, acá mis espaldas. Un teatro. Llega de gente que me iba a pasar. Una linda velada con su familia, con su pareja. Otra también, un teatro, un teatro comafi que tenemos acá. Nuestras espaldas. Lo podés ver. También con obras de teatro súper interesantes, súper motivadoras para divertirte en una noche de hoy. Parece sábado, pero no. Porque vos no lo podés creer. Es día de semana. Sí, es un día de semana. Este escapular. Es increíble. Y la verdad que no sé qué le está pasando a la naturaleza, pero el clima ayuda. Yo estoy de remerito nomás. La verdad que lo estoy pasando muy, muy bien. Acá, bueno. Otra esquina emblemática acá a mis espaldas. Es avanchero, una pecería tradicional con más de 40 años acá en la avenida Corrientes. Y la verdad que te recomiendo que vengas a tomar unas pizzas increíbles que es lo que vamos a hacer hoy. Yo estoy grabando solo, pero al costado mío también está gente conmigo que no quiere salir en cámara, que tiene vergüenza. Pero bueno, no importa. Sigamos caminando juntos. Vení, acompáñame. Mucha luz, mucha iluminación por todo esto. La verdad que tenía ganas de venir hace tiempo. Así que bueno, te voy a mostrar otras imágenes. Y juntos vamos hasta las puertas de las pizzerías más emblemáticas que tiene Buenos Aires. Bueno, pizzería Guerrín. Lo más de lo más increíble. Bueno, te estoy mostrando acá. Vamos a tratar de encontrar una mesa o una silla porque mirá cómo está. Así que bueno, vamos a cruzarnos ahí. Bueno, mirá, entramos a la pizzería Guerrín. Mirá lo que es esto. Está hasta las tetas, como diría un amigo. Así. Estamos acá, quería mostrar el fondo. Me dejaron pasar acá los chicos recontracopados. Vamos a ir acá al fondo. Sin molestarle a la gente. Mirá, la pizzería Guerrín está en el año 1932. A los 2023. Acá. Vamos a ir al patio en fondo. Que me recomendaría ir al patio napolitano. A ver, acá han perdido a ver la gente. Permiso, permiso. Vamos por acá. Mirá lo que es este lugar. Es fascinante. Es el chile. Vamos a ir acá. Esto es así de lunes a lunes. Guerrín explota. Vos lo podés ver por donde sea. Es, si vos venís a Buenos Aires, querés que venía Guerrín. Vení, nos acompañan. Vamos juntos. Vamos por acá. Nos metemos. Esto también es el fondo de Guerrín. Acá tiene un patio. Vamos a irnos juntos. Dale. Después tengo una sorpresa para mostrarte. Así que no te vayas. Dejamos pasar acá a la gente. Vamos juntos por acá. Te mostro todo lo que es acá. Un segundo. Es increíble. Estamos acá. En el medio. Habría corrientes. Un lugar increíble. Miren lo que es este lugar. Esto es un pesadito de Italia. Gran México. Un lugar increíble. Vamos acá al fondo. Acá. No. Claro que sí. Esto es una belleza. Veo lo que es. Acá Guerrín. Creo que es. Es una belleza. Acá aquí en la parte de horno. De cocina. Increíble. Vamos acá en esta punta. Esto no se puede pasar. Acá te muestra la parte de cocina. Donde están los chicos haciendo todo. De verdad que cada vez que viene siempre a Guerrín. Me quedé adelante. No estuve atrás. Y acá me doy cuenta de todo lo que hay. Mirá. Es otra belleza. Venís a Buenos Aires. Pasate por Guerrín. Es increíble. Mirálo. Está arrebatado gente. Así que es imposible pasar. Me quedo acá. Dale. Vamos adelante. Dostando las sabrosas pizzas. Estoy de aquí. Bueno. Obviamente estoy acá en Guerrín. Y me iba a hacer esto. Mirá. Estará que tengo acá abajo. Acá te estoy mostrando. Mirá como te muestro acá. Mirá, mirá. Para vos. Que estás comiendo la galletita de agua en tu casa. Te muestro la rosa pizza de Guerrín. Acá con mi amigo Daniel acompañándome. Pasando un poco de la noche. Te muestro acá. Todo esto. Es un caldo. Seré lindo. Tremendo de reina. Así que bueno. Vámonos. Comiendo una porción de pizza. ¿Qué te parece? Dale. Le damos a dos para suscriptores. Dale. Mil perdones por mostrar otra cita de productividad. Pero mirá lo que es eso. Me da aquí en el brazo. Me da aquí en el cae. Sí. Es una cosa impresionante. Muchísimas gracias por venir a estar acá. Y bueno. Mil perdones. Suscribite al canal. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal!